suegro está bien. Y a ver si ya le bajas a la histeria. ¿Sabes cómo se quita eso? ¿Cómo? Muy fácil. Tomando una decisión, Isa. Es la única manera de estar tranquila. Yo estoy súper tranquila. Oh, sí. Ya veo que estás súper tranqui. Shh, shh, shh. ¿Qué quieres, Rigoberto? Estoy afuera de tu casa y si no sales, voy a tocar el timbre. Ay, ¿sabes qué? Es lo que quieras.